¡Ste!" ¡Steiga efeasing! ¡Ste! ¡Eco! ¡Doo! ¡Cenoo! Cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. No. Dos. Gyaara. Bara. Tera. Chodha. Karmakarty Chodha Gidi. Pandra. Sola. Stara. Kara. Unni. Bi. Iki. Baai. Tei. Chauvi. Pachy. Shabhi. Stai. Stai. Sawa. Stai. 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 Shabhi. 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 Pactali Batali Tartali Chitali Pantali Chari Santali Artali Ananjah Piyah Akabanjah Babanjah Perbanjah Cerenjah Pocumanjah Cipanjah Satumanjah Otumanjah Ananjah Sekundar Bait Kahi Satho Otanani Vira Kaat Bat Tret 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 Chot Pait Chot Satho That That Anakar Lashgadavai Panjah Anakar Lashgadavai Panjah That That Turbanjah Bait Tret usch At H Gracias.